Me dediqué a la fotografía y mis primeros pasos a la fotografía fue acá el señor Mario Bermeo, que él me contrataba para que entregue fotos a domicilio, porque antes se lo realizaba de esta manera. Luego de esto, por cuestiones de educación, tuve que radicar en la ciudad de Cuenca, en la cual tuve la oportunidad de trabajar con don Nelson Chamba, oriundo de Loja, hierno del señor Pacheco, concuñado del don Vicente Bermeo. Con él me perfeccioné bastante, justamente en Cuenca, en fotoprensa, y de la misma manera se puso a un estudio fotográfico en el Cantón Girón. Últimamente me salió vendiendo el estudio, las cámaras, todo eso, entonces desde ahí fue mi inicio en la fotografía. El perfeccionamiento fue a largo del tiempo, porque yo seguía tomando clases de él, y gracias a él también, gracias a don Mario Bermeo, de seguir los primeros pasos. Ahí es cuando nace aquí en Girón, por supuesto, la fotoestudio Girón, en ese tiempo. Antes era realmente solo la fotografía, y luego la gente pedía y por qué no pone música, para posteriormente también pedirme y por qué no pide la filmación, por qué no da también con filmación. Todo eso fue con el tiempo y a lo largo de los años fue implementando. Aquí se les conoció ya las filmadoras, porque ya los residentes traían del exterior filmadoras e iban filmando la fiesta de los toros, fiestas, digamos, patronales de barrios, de comunidades. Filmaban y les mostraban allá a nuestros familiares que vivían en el exterior. Me acuerdo que el señor Arturo Inga, él tenía aquí, cuando venía del exterior, traía una filmadora y filmaba todas las fiestas de los toros. Y él contaba que le faltaba el espacio de su casa para indicar los videos, porque era la mejor ilusión de ver a sus familiares que estaban presentes en aquellas fiestas de los toros, tan novedosas que hasta el momento lo son. Por ahí entonces vino ya la incursión justamente de las filmadoras. Se propagó y realmente era un buen negocio. Realmente era un excelente negocio, porque se iba a filmar a una fiesta y de las cuales pedían 20, 30, 40 personas las copias. Y ese tiempo todavía era un cassette de BH, un cassette grande. Para el momento que ahora solamente ya en un celular se le va directo y eso no, para comparación de antes. De la fotografía yo tengo más de 30 años ya en la fotografía y del video unos 25 años. Todo esto fue transitorio, por lo que luego comenzó ya la evolución de los celulares, de la tecnología, de los videos, comenzó la foto por celular. Luego ya apareció WhatsApp, apareció diferentes medios de comunicación, redes sociales. Entonces totalmente se descartó, se bajó totalmente el trabajo de la foto y video.